¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizás esté llorando igual que yo por nuestro amor, vida mía Mirá que estoy muriendo, no puedo más, me siento mal, siento amor Yo saldré a buscarte porque mi triste corazón no te olvida, no te olvida Aún te busqué un nuevo amor, pero no dijiste que gasto, no te olvida, no te olvida Yo saldré a buscarte porque mi triste corazón no te olvida, no te olvida Aún te busqué un nuevo amor, pero no dijiste que gasto, no te olvida, no te olvida Mi amor, yo saldré a buscarte porque mi triste corazón no te olvida, no te olvida Yo saldré a buscarte porque mi triste corazón no te olvida, no te olvida Aunque buscarte porque mi triste corazón no te olvida, no te olvida, no te olvida Yo saldré a buscarte porque mi triste corazón no te olvida, 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 no te olvida